que tal mis amigos de remojar.com y de youtube les vamos a enseñar a ver cómo se prende una chimenea ahorita que está muy frío estamos en enero y está muy frío, estamos a 32 grados afuera y aquí también se siente frío, vamos a ver cómo podemos encender esta chimenea y estar un poquito calientes lo primero que tenemos que hacer es hacer bolitas con ya está periódico o papel que ya no ocupen unas bolitas vamos a hacer, las vamos a aventar allá a la chimenea ya que tengan todas las bolitas de papel aquí vamos a abrir la chimenea fíjense que asegúrense que esté abierto la chimenea y enseguida vamos a poner este vamos a encender el extractor de humo para que prenda rápido este yo tengo estos palitos que los uso en el trabajo ya no a mí ya no me sirven son puras sobras y les vamos a poner aquí para que para que se prenda más rápido ok vamos a poner así los regamos nada más ok yo pienso que con eso está bien ahora vamos a prender la llama ok ya está empezando a arder es importante siempre prender el extractor de humo porque siempre este cuando se inicia sale mucho humo este ok enseguida vamos aquí ya tengo yo mi madera tengo estos estos dos este estos dos de madera vamos a proceder a poner los más delgaditos los más delgaditos son los que vamos a poner como este tipo de madera los más delgaditos los vamos a empezar a poner ustedes ya los van acomodando a su manera bien como que tenga mucho hueco en medio para que entre el aire y rápido encienda nosotros ocupamos aquí en esta aquí en carrina del norte ocupamos esta madera que es ok aquí le dicen ok pero es como tipo este como el tipo de ensino y tiene que secarse unos mínimo seis meses antes para que cuando uno la ponga rápido encienda seca la madera rápido prende se dan cuenta miren como esta encendiendo rápido como esta prendiendo porque la madera esta bien seca es la clave para que una chimenea te de mucho calor y prenda rápido posteriormente ya que este bien bien ya le podemos echar los troncos más más grandes bueno mis amigos pues este espero les haya gustado este vídeo nos estamos viendo un saludo ahí para toda la banda de radiomujarra.com y no se los voy a escuchar el chorro mareador todos los viernes a las 7 pm por radiomujarra.com m y cites jajajaja 12 gloria papá 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 ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.